Brandon Moreno, primer mexicano campeón de la UFC, se reunió este martes en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar del desarrollo de las artes marciales mixtas en el país. Moreno conquistó el cinturón Mosca el pasado 12 de junio, tras vencer al brasileño Davidson Figueiredo en el UFC 263 y le platicó a López Obrador la amplia gama de las artes marciales mixtas. A su salida de Palacio Nacional, Brandon Moreno fue visto junto al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien estuvo en la misma reunión con el jefe del Ejecutivo.